Gira Si se da Está suspendida Está suspendida Hay quien tiene la carretecha Ay hijo de puta ¿Y ya no tiene su, la cámara? Si, pero no alcanza a verla Dámelo ¿Qué será esa vaina? ¿Qué será? ¿Lovato, Lovato? Bien ¿Lovato? Bien, la copia Bien, la copia Uy, no, la verdad que llamamos ¿Qué llamamos la copia? Bien, es un par aquí bien, la copia l Gracias por ver el video.